Música Hola que tal amigos de Mesa de Zona de Juego Estamos aquí con Afición Esmeralda ya A unos cuantos instantes de que Se lleve a cabo el partido donde van a enfrentar Al Toluca, que les pareció La playera, no se quien le quiera decir Es que nada, esta padrísima Es pues una réplica De la de 1944, la Santa Castilla Y creo que por eso ha causado Cautocuro Que tal si le manda a alguno de ustedes un saludo a Donovan En inglés, a ver Ah, Donovan Ok, muy bien, pues ahí está el inglés Muy buena pronunciación Welcome to León Donovan You're the best team in Mexico They're in the sun, man Welcome, buddy You got it, man A ver Música 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 ¡Gracias!